Hola amigos y amigas, yo soy una persona espiritual, no soy religioso. Espiritual significa que pienso que hay algo que me contiene, llámese naturaleza, universo. Pero de ahí a pensar que el universo y yo tenemos una conversación personal donde yo le puedo pedir cosas. Y el universo que está como detrás de un mostrador, porque da cambio, si se lo digo de determinada manera el universo me hace caso. Si no se lo digo de determinada manera no me hace caso. Es decir, cuando dicen por ahí que el universo se confabula a tu favor, no sé qué quieren decir. Es decir, para la cultura de la India, por ejemplo, como lo explicaba Alan Watt, la vida es una expresión del universo que quiso mirarse a sí mismo. Es decir, cuando yo te miro y tú me miras, es el universo que se está mirando a sí mismo. Bueno, necesitaba la vida para poder mirarse. Eso es lo que dicen. Pero de todas maneras, en ningún momento se establece el trueque. Porque la gente que ha entrado en esa variante han puesto el control de su vida, la dirección de su vida, el autogobierno que debería existir, porque tenemos conciencia de lo que pensamos, tenemos autoconciencia, pensamos sobre lo que pensamos y eso nos hace capaz de ser directores, como se dice, arquitectos. Construimos el destino a medida que vamos. Pero si hay alguien afuera que yo le tengo que pedir al universo, no sé qué cosa para que me devuelva, entonces, si hay un, como por ahí decía una actriz conocida, y bueno, ¿qué pasó en el tsunami? Creo que fue de las Filipinas. Bueno, es que todos pensaron que querían un tsunami. Es decir, que tus pensamientos se conecten con un universo pensante que te devuelve o no te devuelve cosas. Siempre estamos en lo mismo. Hemos puesto en algunas religiones a Dios detrás del mostrador. Da para recibir, como decía la canción, Confesiones de invierno, de Charlie García, ¿no? Dios es empleado en un monstruo a la torta para recibir. ¿Por qué? ¿Por qué? Si ponemos el control afuera, pierdo el punto de control interno, que es lo que dirige mi comportamiento. Entonces, soy como una veleta en la mitad del océano y voy para donde empuje el agua. Ni siquiera tengo velas para que el viento vaya por donde yo diga, ¿no? No tengo motor interno. Estoy... Esto es distinto decir que yo formo parte del universo. Entonces, no estoy solo. Como decía Taler de Chardin, el gran antropólogo religioso, arqueólogo, evolucionista, la creación no se ha terminado. Se está llevando a cabo en ese instante. Y quizás, si existe una creación, se esté llevando a cabo en este instante, porque lo que estamos viendo es que el universo sigue expandiéndose. Pero entonces, pensar que hay un universo que me da lo que yo pido, si lo pido de determinada manera, porque también el universo pone condiciones. Esa ley creo que ha hecho más daño que bien. Tú eres el responsable de tu propia vida. Tú generas el futuro. No creo en la suerte. Pero si tú crees en un Dios, pues Dios te dio el papel y la tinta y tú eres el que escribe el destino. Así lo veo. Respetando todas las creencias. Pero si pienso en que hay un factor externo como la suerte, la providencia, el destino, un universo pensante que no tiene otra cosa que hacer que recompensarme o no o a mi favor. Todo eso que es un pensamiento mágico, pero no es un pensamiento mágico que produce daños. Porque me deja creer que sobre mí actúan una serie de fuerzas sobre las cuales no puedo hacer absolutamente nada. De hecho, pueden actuar. No tormenta, qué sé yo, cosa, la muerte, la salud. La salud también depende de mí, pero todas me dejan un espacio para saber hasta dónde yo puedo manejar ciertas cosas. Céneca decía que el destino es como que nosotros estuviéramos atados a una carreta, como un perro que va detrás de una carreta atado. Entonces, nosotros estamos atados y la carreta va para adelante y nosotros estamos atados y vamos por el destino. Así pensaban en esa época los romanos estoicos inclusive. Entonces, vamos por el camino con la detrás de la carreta, pero entonces mi decisión no está en salirme de la carreta porque el destino me obliga, pero yo soy el que decide cómo va detrás de la carreta. Si sigo el paso, si me dejo arrastrar, si aullo, si lloro, si voy dignamente. Siempre hay un espacio de control que depende de ti. Asúmelo. Actúa de acuerdo a ello. se coherente, piensa, siente, actúa por el mismo lado. Y cuando eso ocurre se produce algo maravilloso y es la autodeterminación, es la autonomía, es la libertad de poder elegir qué quiero sin supervisores especiales. Estás solo o estás sola por lo menos en tus decisiones. Pero estamos bajo la influencia de la existencia misma de un universo de la naturaleza. El panteísmo, por ejemplo, que dice que la naturaleza es la que explica muchas cosas. ¿Se acuerdan en la película Avatar? Es un poco darle a la naturaleza, como decía Spinoza, el filósofo, las facultades de un dios, quizás. Pero si bien pertenecemos a todo esto, tenemos ese espacio de libertad personal que nos dignifica y nos responsabiliza. Chau. 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 Gracias por ver el video.